Y es un honor para nosotros recibir en un mundo alucinante a Rogelio Campos, el autor de este libro que tengo en mis manos, El Campos, una novela que trata de hechos reales, muy dolorosos realmente, que Rogelio nos va a comentar. ¿Cómo estás, Rogelio? ¿Qué tal, Luis? Un placer estar contigo. Muchas gracias por invitarme. Son, me decías, hechos reales que están relatados de manera ficcionada, Rogelio, en este libro de Campos. ¿No? Correcto. Es lo que se llama una narración novelada. Son todos hechos, muchos son de ficción, pero basados en hechos reales. Y también otras narraciones que son ya productos ya de lo que salía en los medios, cuando explotó el escándalo, ¿verdad? Porque este escándalo explota en Italia. Luego aparece el mismo hecho en La Plata, Argentina, y termina, digamos, ojalá termine, porque es la misma gente la que va pasando todos los distintos lugares hasta Mendoza, donde son capturados. Y bueno, después de la segunda parte que estamos terminando, ya es la parte de los juicios de estas personas. Hablamos del abuso de menores y en particular del abuso de menores con algún tipo de discapacidad auditiva, no sé siquiera de los juicios 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 de los juicios. El Instituto Antonio Próbolo. Próbolo era un hermano, un sacerdote, añado por 1795. Tuvo la idea de ayudarle a los sordos, porque los sordos no hablaban. Entonces él dijo, no, ellos tienen que hablar porque la palabra es algo muy importante que Dios nos dio Entonces él muy, digamos, en esa época con muy buenas intenciones Creó con gente de mucho dinero de aquella época un instituto Antonio Próbolo Que hasta hoy día existe en varios países, en Paraguay hay tres institutos Antonio Próbolo Y empezó el tema de tratar de educarle a los sordos con un sistema que nosotros llamamos oralista La verdad es hacer al sordo a imagen y semejanza del oyente O sea, ¿cómo no va a hablar? Ellos tienen que desarrollar su intelecto a través de la lengua de señas No es que no puedan hablar, sino que lo importante es el desarrollo cognitivo Te toca muy de cerca esto porque vos tenés unos hijos que te quieren estar conmigo Sí, la verdad es que yo tuve esta gran oportunidad de encontrarme con esta situación Para poder denunciar Porque es una cosa que ocurre todos los días en todas partes del mundo Lo que es la verastia y la pedofilia infantil en niños sordos Allá por los años 60 Que estaban en auge en Verona Donde es la central del Instituto Antonio Próbolo Incluso había dos Uno era la congregación de María y otro era el Antonio Próbolo De María era para mujeres y el otro para varones Estaba dividido inclusive en esa época Y ahí ocurrieron ya muchísimos abusos Y la verdad es que pasaron muchos años ellos tratando de que se les haga caso En esa época la iglesia tenía mucho más poder No había los medios que hay hoy para difundir Y pasó así mucho tiempo sin que pase nada Sin que se pueda llegar a juzgar a los culpables Investigar, a ver qué es lo que está pasando A partir de eso, de esas historias, Rogelio, nace este personaje del Krampus Que nos explicabas, es un personaje que existe en la mitología Correcto Yo estuve indagando y de repente me aparece el Krampus Que no sabía que existía Que es un ser mitológico, digamos ser muy popular Que en su momento era como para utilizar para que los niños se porten bien Vamos a decir, como nuestro cara y bozada Que en todas las, digamos, mitologías populares de nuestros países existe El hombre de la bolsa Que te va a llevar si te portas mal Bueno, y en este caso Yo tomé a este Krampus Porque era un personaje que justamente Venía a buscar a los niños Que se portaban mal En época de Navidad Y en vez de traerle regalos Le llevaba al infierno Entonces para mí fue eso Que un sacerdote Que una persona religiosa Supuestamente debe cuidarle a los niños Para eso uno como padre Le entrega a estas instituciones Inclusive de la iglesia católica Para que eduquen a tu hijo Y salen con estas situaciones tan aberrantes De la iglesia Telegít Gracias por ver el video.